¡Hola, hola, hola! ¿Qué haces mi nákama favorita aquí tirada y tomando el sol? ¡Vamos! Creí que estarías con Nami haciendo cosas de chicas. Eres muy diferente a ella, ¿verdad? Me agrada eso, no me gustaría que, ya sabes, salieras huyendo con nuestro botín. Bueno, ¿has visto a Zoro? ¿Eh? Wow, eso no lo sabía. Así que mis nákamas tienen un momento en privado. Zoro y Sanji, ¿ah? Nunca me lo imaginé. Es interesante. Más le vale que no distraiga a Sanji de sus deberes como cocinero. A veces sabes que me muero de hambre. ¿Y Chopper? Oh, eso es bueno. No sabía que Us obtenía un resfriado. Es mentira. Sí lo sabía. Es solo que no me le quiero acercar, no me quiero contallar. Muy bien. Entonces supongo que solo somos tú y yo. Creo que nunca te pregunté por qué te convertiste en pirata. ¡Wow! ¡Me gusta esta actitud! Así que querías explorar todo el mundo a través de los mares. Ese es interesante. Me alegra que le hayas hecho frente a tu padre. Aún puedo recordar cuando te encontré en aquella isla. Tu padre era un gruñón y no quería dejarte ir. ¡Qué aguafiestas! Supongo que por ser la hija más pequeña y porque vivía en un pueblo diminuto no quería que salieras a explorar el mundo. ¡Qué aburrido! No te preocupes. Acá conmigo cumplirás tu sueño. ¡Todos juntos! Y yo me convertiré en el rey de los piratas. Siento que cada vez estamos más cerca de la gran ruta marítima. Algún día encontraremos ese One Piece. ¿Tú qué crees que sea? Sí, yo también pienso eso. Debe ser un poder inimaginable. Y la verdad he escuchado que el poder corrompe a las personas. Pero créeme, soy muy... No voy a decir que especial, pero tengo cierta cualidad que me hace no ser tan corrompible como el resto de las personas. No creo que se deba a la fruta del diablo que me comí, pero tal vez se trata de mi espíritu como pirata. ¡Ah! Algún día alcanzaré ese sueño. Y tú también. Lo alcanzaremos juntos. ¡Oh! Oye, ¿qué crees? ¡Au! ¡Au! Bueno, es una confesión vergonzosa. Pero en una de las islas a las que, bueno, llegamos, cuando tú estabas tomando una siesta, ya sabes, cuando estabas enfermita y te quedaste en el barco, encontré esto. Sí, es una libreta. Y tiene anotadas cosas que parecen poemas y canciones. Y bueno, la verdad es que a mí me da flojera leer. ¿Para qué te digo que no? Y aún así, pues, leí una de esas piezas musicales. Y sé que no tengo, pues, acompañamiento, pero decidí a practicar y cantarte una canción. ¿Puedo? Porque, 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 porque te veo en el espejo, aunque no estés, reconozco tu voz. Sé que hay algo aquí entre los dos. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. ¿Qué va a ser? Porque, 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 te escucho cuando hablo y aunque no estés, eres parte de mí y no quiero verme sin ti. Siento, siento, siento que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión. Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Contra el viento. Nuestro momento. Sé que ya llegó y lo presiento. Contra el viento. Contra el mundo. Contra el mundo. Los mares. No habrá quien nos separe. Contra el viento. El viento. Oh. Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Yo pegaré un grito al cielo. Soy más fuerte si estamos los dos. Va a rendirse el mundo entero. Yo contigo, tú conmigo. Le daré la vuelta al cuento. Y aunque muera en el intento, vamos a escribir lo mejor. Yo contigo, tú conmigo. Tan, 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 tan